Compañeras y compañeros senadores. Vuelvo a pedir a la bancada de acción nacional guardar con postura, respetar esta asamblea y permitir que el orador haga uso. A ver, senadoras, senadores, si quieren decir algo tienen la tribuna. Tiene el uso de la palabra el senador Yunes. Lamento este nivel de debate. Vengo a representar temporalmente a Miguel Ángel Yunes Márquez. Y he pedido el uso de la palabra porque se le aludió y se le agredió. Se le aludió y se le agredió por Marco Cortés. Vuelvo a exigir a la bancada de acción nacional respeto. Vamos a tener un debate muy largo. Se le agredió. Y lo menos que se puede hacer. Dejen de increpar al orador, senadoras, senadores. Si quieren hacer el uso de la palabra tienen que pedir. Guarden silencio, senadoras y senadores de acción nacional. Hemos escuchado con todo respeto a todas las senadoras y senadores. Pido lo mismo para el senador Yunes. Represento en esta tribuna y en esta Cámara a Miguel Ángel Yunes Márquez, senador propietario por el Estado de Veracruz. Miguel Ángel ha solicitado esta mañana licencia a la Cámara por razones de salud. Muy probablemente esta misma tarde se reincorpore. Quiso cumplir con su obligación. Quiso que estuviera representado Veracruz en esta tribuna. He escuchado la intervención de Marco Cortés. Y no, Marco, ni cobarde ni traidor. Cobarde y traidor eres tú, no Miguel Ángel Yunes Márquez. Cobarde y traidor eres tú y voy a decir por qué. Miguel Ángel Yunes Márquez ha dado siempre la cara. Y a la familia Yunes nadie nos ha doblado. Vuelvo a exigir a la fracción de Acción Nacional que guarden silencio y respeten al orador. ¿Cómo pueden pedir un debate de altura si están injuriando a quien está en el uso de la tribuna? Marco nos conoce perfectamente bien.